Nosotros vemos que hay muchísima apertura en el cuerpo docente de la provincia de Misiones para abordar esta nueva dinámica educativa, trabajar con nuevos conceptos, trabajar con nuevos paradigmas también. Hoy la educación está en revisión, hoy la escuela ha perdido el monopolio del saber y debe abrirse a otros sectores, a otros actores y a otros formatos también. Y hoy que podamos discutir en Misiones, en el inicio del ciclo lectivo, con todos los alumnos adentro y los docentes trabajando, que podamos discutir nueva metodología de enseñanza, habla muy bien de la educación misionera. Y el docente en general, ¿está preparado para eso? Sí, 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 pero además viene capacitándose, desde los institutos de formación docente, pero también con los distintos programas de formación continua, de formación en ejercicio de la docencia. Misiones ya viene trabajando con la escuela de robotica, con la educación disruptiva, con la educación emocional y a partir de un fuerte ordenamiento de las plantas funcionales del sistema educativo, nosotros podemos poner en condiciones el inicio que estamos poniendo hoy. ¿La educación emocional está vista desde el punto de vista hacia el alumno o hay contención también para los docentes en estos casos? No, el centro del esfuerzo del Estado es el alumno, es el estudiante. Esto no quita que el docente también tenga su parte, cumpla su rol y también tenga la contención que necesita del sistema educativo, pero siempre poniendo en el centro de la escena al estudiante. Mediana, ¿cómo es el comienzo de las escuelas en cuanto a infraestructura y arreglos que necesitaban? Como decíamos, muchísimo trabajo en todas las vacaciones de los municipios, del área de infraestructura del Ministerio de Educación. Recordamos que hay dos actores fundamentales en esto de financiar la infraestructura escolar en las provincias que son la Nación y la provincia. De un tiempo a esta parte la Nación se ha retirado de su responsabilidad en torno a la mejora de la infraestructura educativa o a nueva infraestructura educativa. Bueno, la provincia, como este es el caso, poniendo en condición una escuela histórica con una reparación integral en una escuela histórica acá en la ciudad de Posada. Bueno, esto es un poco el ejemplo que viene trabajando la provincia en materia de infraestructura. ¿Cuántas escuelas más o menos en toda la provincia? Abriendo hoy sus puertas, 2.000 escuelas están arrancando el ciclo lectivo. ¿Y se ha podido lograr el mantenimiento? Sí, sí, hay mucho trabajo, hubo mucho acompañamiento de los municipios, que esto hay que destacar. La verdad que en cada una de las localidades de la provincia, los intendentes han puesto su equipo de trabajo a colaborar con nuestras escuelas para que esté en óptimas condiciones para el arranque.